Sofía de Carmen Hey, oh, hey Miss Worldwide Hey, oh, hey Vamos a enseñarle al mundo entero El poder de los inmigrantes Fuera, fuera de mi vida No me importa lo que digas Na, 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 na No te quiero Vete, vete y no me llames Ahora ya no soy de nadie Na, 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 na No te quiero Na, 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 na No te quiero Na, 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 na